de la ciudad de la ciudad de Radio. Bien, le invito a irnos por la libre, Nacho Cortés, buenos días. Hermano, ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues estamos a unos días de que los señores diputados de la actual legislatura, pues digan adiós de que se vayan. Se quedan dos y posiblemente con Alejandra Flores, cuyo destino se decide la próxima semana, serían tres. Obviamente, Ariadna Gana, pues, por la marca de Morena, y por Rafael Reyes. Tania, pues, 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 por las gracias que hace la democracia de otorgar a ciertos hijos predilectos, el don de la continuidad, en este caso, de la reelección, y por día plurinominal. El caso es de que ahí está. Ella va a continuar y Alejandra Flores, pues, porque en los tribunales, hasta este momento, lleva ella la ganancia, aunque no debemos olvidar que se suele encargar hacia la derecha a esta clase de tribunales, y no sería ninguna novedad que al final del cuento decidan entregarle el triunfo a la derecha, en lugar de Alejandra Flores. Pero al final del cuento no era eso lo que yo quería decir, lo que yo quiero decir en realidad es que se pasó, pues, prácticamente de noche. Una legislatura entre pleitos, se dice que hay una serie de corruptelas, manejo de dineros a discreción, que en el presupuesto del primer año, por lo menos, los señores diputados, o algunos de los señores, señoras diputados, diputadas, pidieron plazas en gobierno del estado, privilegios y dinero, y que para cada nombramiento seguía lo mismo. Del primer caso, la persona que me lo comentó, muy cercana a la situación que se vivió. No sé, por lo menos creo que tiene en mi concepto, mayor fuerza que los señores diputados. Ahí lo dejo simplemente para que la historia sea la que los juzgue. Se van y no pudieron, en todo este tiempo, hacer absolutamente nada. A esto me refiero, inclusive ni siquiera desaforar a uno de sus compañeros, y al grito de no es legal, pero es moral, al final no hubo ni moral, ni legalidad. Terminaron plegados a lo que ellos en sus propios intereses hicieron. Y lo que es peor, desde aquella legislatura de Arismendi, Amador y Vuela, Omar Guerra, o sea, todos ellos, en donde se habló de pésimo trabajo, por la que siguió fue peor, la actual, pues ya ni calificativo tiene, pero yo no veo en lo que sigue algún viso de cambio. una situación en donde realmente se piense en que lo más importante es Morelos. La actual legislatura, pues, ni a sí misma se sirvió porque el desprestigio que cargan es enorme. La ley de plásticos, entre otras de las cosas, duerme el sueño de los justos, porque se sigue trabajando con bolsas de plástico, ya para qué les digo. La Olimpia, entre copia y pega con algunas modificaciones, ahí está. Pero, pues, ahí está. Ahí está, como muchas cosas, como el Morelotes, como el Palacio de Gobierno, ahí están, inertes. Y la de educación, pues, díganme ustedes hasta el momento, pues, para qué ha servido. Con ello, los propietarios de escuelas particulares pagan mejor a sus maestros. Hay colegios en donde no tienen ni prestaciones, ni buenos salarios, ni nada. Servicios médicos es un sueño. Otros donde pagan cuatro mil pesos mensuales, mensuales, es lo que pagan, cuatro mil pesos mensuales a sus maestros, y en tiempos de pandemia, hasta tres mil. Y no pueden demandarlos, señores profesores, porque saben perfectamente que tendrán bola negra, y en ningún plantel les van a dar cobijo. Esto es una triste realidad, fotografía, vuelo de pájaro, de lo que sucede en la actual legislatura, que ya el uno de septiembre, a muy pocos días, van a entregar, no cuentas porque no tienen con qué para entregarla. Un triste deberir de estos señores diputados, y lo que es peor, ante la indiferencia de la sociedad. No les ha exigido lo que tiene que hacer, como tampoco a Cuauhtémoc, y ya para que le continúo, tendría que repasar el artículo del día de ayer. Mientras, señores diputados, se van con pena y sin gloria. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!